Reciban una cordial bienvenida, en esta ocasión, a la materia Gestión de Marca, Unidad 1. ¿Qué temas veremos? Temas súper importantes, muy interesantes, fáciles de digerir, fáciles de aprender, muy divertidos. Bien, hablaremos de los conceptos iniciales del mercadeo. ¿Recuerdan lo que hemos visto en otras materias o lo que han visto ustedes en su formación? ¿Qué es el mercadeo? ¿De qué se trata el mercadeo? Oferta, demanda, promoción, las 4 P's, precio, producto, plaza, promoción. Bueno, esa clase de cosas. Un breve repaso. Hablaremos de los conceptos iniciales de marca. ¿Qué es la marca? ¿De qué se trata la marca? Si yo les pregunto una marca por sí y que es la chispa de la vida, bien, ya se van dando cuenta de qué se trata la materia. ¿Cómo se construye una marca? ¿Cómo se posiciona una marca? En sí, ¿qué es la marca? ¿Es la sumatoria de qué? ¿Sí? Listo. La marca personal. Ustedes como individuos, estoy seguro completamente que tienen una marca en internet. Una marca, su nombre, una posición en las redes, una presencia. ¿De qué se trata todo eso? ¿Cómo lo hacen las compañías? ¿Y cómo construir una marca y posicionarla en el mercado de hoy? Es diferente a como lo hacíamos antes. El comentario de la persona que, el dueño, el presidente de la compañía de Chiclets, Adams. ¿Sí? Le decían, oiga, señor Adams, pero usted, ¿por qué sigue invirtiendo en publicidad? Si ya su marca es la más reconocida. De hecho, son los únicos chicles que existen, pues digamos, los más reconocidos en el mundo. Casi los únicos. ¿Por qué sigue gastando en el posicionamiento de su marca? Él sencillamente respondió, los invito a que revisen este tema en internet. Dijo, si yo no lo hago, es más o menos como que un avión de cole salga del aeropuerto y en pleno vuelo apague los motores. ¿Por qué? Porque como ya estamos volando, ¿para qué seguir con los motores gastando gasolina o combustible? Muy, muy interesante esa respuesta. Y muy pertinente para el tema que vamos a ver ahora. ¿Qué es la marca? ¿Cómo se construye? ¿Y cómo la posicionamos? En el mercado de hoy. Con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Diviértanse. Unidad 1. Gestión de marca. Nos vemos pronto. Muchas gracias.